Que se quede el infinito sin estrellas Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me quita aquí, otra vez Y nadie más que tú ¡Apidele! 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 Ohhhhhhh ¡It's you! Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú El caballo no puede perder la flor que le dan, hombre Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo ve de ese freno ni lo para un pasa ardienta Caballo viejo carracha A este caballo reto, hay que darle dos aspirinas, hombre Cuando el amor llega así, de esta manera De esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A ver si el cuantos Ay papi Veré papi Y no lo Annette Mi narуем se rejienta Bien Vale Siendo Ta tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Shh, eres un dano de papá! ¡Shh! ¡Shh! ¡Aleven! 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 Dejo el sol y me voy a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sofreí de la luz de la mañana Y en un rato de juventud No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mi hasta que muer No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después Que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después Sí, sí, sí Murina, contigo la vida es felicidad Cuando llegue el alma como tus dialetas Solito me dejas pensando en... Que la noche se vuelan, que la noche se vuelan Que la noche se vuelan, que la noche se vuelan Mira, mira Ay, yo quiero Ay, yo he pagado también Ay, yo viejo, va Me pate con una cadera, se lo regalo Me pate con una cadera, se lo regalo Me pate con suelo para mi penmar Que novia más linda, traviesa y coqueta Como juguetea dentro del jardín Luna yumurina, yo no sé qué haría Si tú me faltaras, no podría vivir Lunita preciosa, Luna yumurina, contigo la vida Es felicidad Cuando llegue el alma como tus dialetas Solito me dejas pensando en tu amor Nob 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 Gracias.